Para esta ocasión yo pedí la pastilla bambú que incluye la pechuga queso americano Aquí está mi mero Mi gente, esto tiene un olor Miren ese mero mero A mi no me gusta el mercado y ese mercado se ve en elicio Tiene un olor, ve como se merece mero Vamos a probarlo ¿Qué tal mis queridos amigos de Youtube? Somos Mayra y Carlos y estamos en Bambú Burger en Carolina Vamos a probar su rica comida y enseguida les contamos ¡Acompáñennos! Vamos a probar, que esto dicen que es bien bueno Yo no te vengo para acá, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y hace mucho que están aquí? ¡Hace 25 años! ¡Ah, para decirle! ¡Sí! Muchas de las personas que se han criado en esta área vienen aquí y nos cuentan sobre cómo es que esto ha pobrezado, ha cambiado cómo hay que varela, hay que ha cambiado y pues por lo menos yo llevo aquí ya para dos años y pues he visto como hemos proletado hemos hecho mucho ajero al restaurante y pues sí ¿Papi, el 20 que te da el dueño? ¡Sí! Si quieren algo de picar tenemos que sofrir los ojitos ¿La vamos a ir a ver? ¡Sí! ¡Echuga de bambú! ¡Ajá, la de bambú! ¿Cuál es esa mañana? ¿Ustedes con ensalada? ¿Con ensalada? Con ensalada, con aguacate con todo, con amarillo si quieres añadir ensalada ¿Aguacate? ¿Y el mío pues? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Una pechuga hecha a la madrilla después el queso, la gente y entonces la pregunta que usted decía me dijo que va a ser la ensalada ¿No? No Entonces, yo lo que quiero es chilla a la hija y mientras menos hacer leche es mejor ¿Menos hacer leche? Sí, pero vamos a morirme ya ¿Y qué complemento? Eh... ¿Me puede dar papitas fritas? ¿Vienes con sal o...? Tengo papas con mails, papas de batata, papas de batata... ¿Eso es? Ah... No... ¿Para ti? ¿Para lo que quiere...? Dame la revuelo, ¿vale? ¿Para lo que quiere...? Bueno, no, mi gente, ya llegó la comida ¿Qué hay primero? ¿Papitas fritas? ¿Pasas? 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 O sea... ¿Pasas? ¿Pasas? Ok, aquí tenemos una pastilla bambú. Es una pechuga con queso americano. Bueno, yo pedí mero. Aquí está mi mero. Se ve muy bien. Lo pedí con menos sal. La papita sin sal te nota que no está bonza. Vamos a enseñarles de mayo. Ok, para esta ocasión yo pedí la pastilla bambú, que incluye la pechuga, queso americano, queso suizo, tocineta, acompañado de ensaladas de lechuga, tomate y aguacate. Este es el aguacate, el tomate y la lechuga. Se ve bien buena y tiene un olor también. Y me dieron también, acompañante, el plato de papilla. Aquí está mi mero. Mi gente, esto tiene un olor. Miren ese. Miren ese mero, miren. A mí no me gusta el pescado. Este pescado es de bien deliciosos. Tiene un olor. Miren cómo se ven ese mero. Vamos a probarlo. Dale igual el tuyo. ¿Lo vas a cortar? Sí, por ejemplo. ¿Dónde está el pescado delante? Nada, el de Mayra, adentro no hay nada. Es una pechuga. Es una pechuga de pollo, con bacon, queso americano, queso blanco. Queso suizo. Miren qué suavecita están las pechugas. Se deshacen. Esa pechuga tiene un olor, mi gente. El bacon me da un sabor equitivo. Mmm. Tengo en el clavo. Yo me la marco de lo que pasó. Ya está todo bien. Mi gente, este pescado está bien. Me da un sabor. Por favor. Yo le dije a ellos que no le echaron mucha sal. Yo le dije a ellos que no le echaron mucha sal. Lo demás me lo barro con pimiento, eh. Mmm, sí. Es el pimiento a veces amarillo y le pinte a la manita. La pechuga con la ensalada. ¿Sabes? Es quicina. Tiene un sabor rico. Y el bacon. El bacon le hace, le da un sabor diferente a todos. Pollo que es bacon me encanta. Y esos dos quesos. Es queso americano. Es queso. Es queso americano. Es queso americano. Los dos quesos. Los quesos. La ensaladita está divina. Pues eso nos van a tener que perdonarnos, por yo tarde. A veces pasan cosas, verdad? Me gusta grabar de día, porque hay sol, ahora no hay sol. Empecemos que se vea bien. Hay un hecho que dice que nunca está en la leche muy buena. Y yo creo que valió la pena donde ya está. ¿Tú ves? La comida está deliciosa. Bueno, mi gente, nos quedó sin luz. Se apagó el sol. Ay, yo sí me he dejado de plera, por Dios. Hoy sí, hoy sí. ¿Te llenaste? Imagina, me dejó mi chispito. Llega unas papitas ahí. Hoy sí que no hay para llevar. Es que las papas llenas muchas. Pero están deliciosas. Y la ensalada. Con las pechugas me encantan. De verdad. Estaban... Está bien, bueno. Riquísimos. Me gustó mucho todo. Bueno. Se acabó todo. Ya vieron las comidas, ya vieron el restaurante. Nosotros nos vamos para casa. Sí. Ay, que ya se hizo anoche. Nos vemos. Ya tú hice. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Andrea. No dos vemos. Tiene que un color tan друз Y ya vá... Tiene que un color tan guión Gracias por ver el video.